¿Cómo vamos, pues, mijo? ¿Qué vamos, patrón? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Fijentes, curtidas a caletas, papi, porque está curtida la caletica. Claro, patrón, sí, señor. ¿Usted sabe cómo es? Aquí no se preocupe, que le queda muy bien. No se vaya a poner de malidad como que ya sabe yo. No, 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 patrón. ¿Cómo voy a hacer yo eso con usted? Si se me pica. Tranquilo, patrón. Ah, bueno, mijo, bien macana, bien pintadita, papá. Sí, señor. Patrón, ¿será que se ve que me va a hacer, por favor? Dígalo, a ver, bien. ¿Me puede adelantar aquí? ¿Es que necesito algo? Ah, papá, pues, vas con la delita, a ver. Pues, patrón, lo que sea, que me pueda adelantar, tranquilo, cualquier cosita. A ver, patrón. A ver, déjete el chiquito ahí para la venta, señor. Uy, patrón, gracias, muy amable, que yo lo bendiga. Bien discutida, ¿no, papi? Sí, señor, tranquilo. Otra cosa muy importante, a nadie, absolutamente nadie, se le puede hacer esta caleta, ¿no? No, señor, solo para los dos, patrón, tranquilo. Ya sabe, ya sabe, ya sabe, bueno. Bueno, gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.